Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Patata Comics y en esta ocasión vamos a reseñar la obra de Winter World del guionista Chuck Dixon y el dibujante Jorge Zafino esto ha sido publicado en España por Aleta en una edición en cartoné de 144 páginas por 17,95 pero yo tengo la edición italiana de Cosmo, una edición de bolsillo en rústica pero a 5 euros de todos modos el contenido es exactamente el mismo en The Winter World del 1 al 3 y Winter Sea así que para la reseña da igual, realmente el contenido es exactamente el mismo no hay diferencias ni cosas así por el estilo esto fue publicado hace ya bastantes años por los 80 por la editorial Eclipse que puede que a muchos no les suene pero fue uno de los grandes exponentes del cómic independiente durante la década de los 80 estuvo viva desde mediados de los 70 hasta principios de los 90 y ahí se publicaron obras como Miracleman una grandísima aventura de superhéroes muy alabada por el gran público y en este TVO nos encontramos la obra de dos grandes titanes del cómic como pueden ser Chuck Dixon y Jorge Zafino que por desgracia murió muy joven pero que consiguió hacer un trabajo espectacular en los pocos años de vida que tiene la historia transcurre en el planeta tierra pero un planeta que ha cambiado muchísimo ya que hemos sufrido una nueva glaciación así que cada vez hay menos tecnología y menos supervivientes los que hay viven en pequeñas tribus y cada vez quedan menos rastros del pasado ha sido una gran catástrofe mundial que ha acabado con la vida tal y como la conocemos solo hay hielo, hay frío la gente desea una comida caliente algo con lo que calentarse porque las temperaturas son horribles entonces aquí esto viene a ser una versión de Mad Max donde tendremos a un protagonista un hombre de mediana edad que intenta sobrevivir por este mundo y en el que conoce a una chica muy especial juntos tendrán que escapar primero de una factoría que tiene esclavizados a diferentes seres humanos mientras intentan sobrevivir de mil maneras porque al final en este mundo que es prácticamente post apocalíptico la bondad no existe la gente lucha, mata por sobrevivir oprime al adversario hace lo que haga falta por tal de aguantar hay esclavistas, hay maltrato hay penurias, hay hambre es una sociedad que está en decadencia pero habrá rastros de cierta humanidad gracias a nuestro protagonista alguien que sabe moverse por el mundo que sí guarda compasión hasta hacia esa pobre chavala y que intentará hacer del mundo un lugar mejor a veces por sus propios intereses y en otras ocasiones simplemente porque es un buen hombre que aunque haya tenido una vida dura sea tosco en modales y demás pero sí tiene un corazón bastante noble y la segunda parte es Wintersea que básicamente es la misión de llevar a esta chica que Scully lleve a esta chica a su poblado donde tienen una especie de máquinas voladoras que él al principio piensa que es una tontería pero es un poblado en el que sí se conserva esa tecnología y se van descubriendo secretos familiares de esta chica como la muerte de sus padres y de la tribu que gobierna su abuelo un abuelo que esconde muchos secretos así que aunque él decide dejarla en su hogar y es expulsado de este asentamiento decide volver cuando una tribu de caníbales porque sí, vivimos en un mundo ya tan depravado que hasta habitan los caníbales decide invadir el fuerte para poder alimentarse de otros seres humanos así que Scully decidirá ayudar echar una mano y acabar con estos invasores esto es una colección es un título muy interesante que tiene una atmósfera sublime que lo que se consigue aquí es maravilloso nos muestra lo peor del ser humano y a la vez también la compasión que puede haber en ciertos momentos consigue crear un universo estupendo con toques bastante realistas es una obra humana de aventuras porque esto es una aventura al fin y al cabo aunque con un tono algo depresivo la construcción del personaje principal es sublime es la del típico héroe oscuro tosco en modales pero que alberga como ya he dicho antes un corazón dorado pero lo más destacable sin lugar a dudas es el talento que demuestra aquí Jorge Zafino con estas viñetas en blanco y negro que también sirven para construir y crear esta historia el autor que hace aquí el artista el trabajo que hace aquí el artista argentino es para quitarse el sombrero como en cada viñeta realiza tan buenos detalles va construyendo un mundo todos esos trazos las tintas como va reflejando este mundo es asombroso cada página es incluso mejor que la anterior y consigue enamorar con este arte no sabremos hasta dónde hubiera llegado este hombre si no hubiera muerto de forma tan prematura pero siempre nos quedará el legado de su gran labor artística como veis es para enmarcar es un tebeazo que yo recomiendo muchísimo ya sea la edición de Aleta o alguna de otro país yo la he leído en italiano porque lo entiendo pero da igual en qué idioma lo leáis en qué edición si es de bolsillo si es en cartoné lo importante es poder disfrutar de este cómic que también te transporta a este mundo nevado postapocalíptico y va creando diferentes situaciones de cómo la humanidad intenta sobrevivir aunque a veces de la forma más cruel porque al fin y al cabo los humanos somos seres crueles interesados que machacamos al contrario si hace falta y que en los momentos donde más unidad debería haber para sobrevivir es cuando más destacamos este individualismo Skully es un grandísimo personaje también conocemos a Rara el perrete que le acompaña que es un encanto me encanta el mejor ayudante que se puede tener y a esta chica que ablandará el corazón de Skully esta Wynn que viene de un poblado que puede llegar a parecer que es de ciencia ficción pero realmente es un mundo un poco más parecido a cómo es nuestra vida antes de este desastre postapocalíptico un título bastante invernal que yo recomiendo incluso leer en verano yo me lo leí en verano es más estoy grabando este vídeo en verano lo que pasa es que como tengo tantos acumulados lo vais a ver en enero y consigue el dibujante Jorge Zafino crear esa sensación de frío esa atmósfera gélida lo consigue transmitir y eso que yo estoy viviendo el verano de Sevilla o sea cuidado así que una grandísima obra que yo desconocía si había leído cosillas de Chuck Dixon anteriormente a Jorge Zafino no lo conocía ahora lo tengo bajo mi radar y puedo decir que es un estupendo dibujante le sienta genial el blanco y negro el uso de las tintas y este Winter World es una obra que merece la pena leer y releer porque se convierte en un gran tebeo yo creo que pasó bastante desapercibido cuando Aleta lo publicó aquí en España yo me enteré porque Navegando por Amazon me apareció en esta edición italiana y así fue como la adquirí así que os lo recomiendo encarecidamente esto es uno de los lanzamientos tapados del 2021 de los que no han sido los que más se han vendido ni del que más se ha hablado pero si es uno que tiene muchísima calidad aunque esta historia cuenta ya con creo que fue lanzada en 1987 puede ser no sé pero tiene más de 30 años se sigue leyendo igual de bien que el primer día una recomendación que merece mucho la pena y que seguro que pasaréis unos buenos momentos embarcándoos en este mundo de Winter World que por cierto es bastante realista se aleja de la ciencia ficción loca y la fantasía así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy reseñando Winter World de Chuck Dixon y Jorge Zafino espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día con más vídeos más cómics y más contenido aquí en el canal de Patata Comics un saludo a todos que paséis un buen día y hasta la próxima adiós ¡Gracias!